La terrible deflagración de un camión cisterna que contenía gas líquido en Villa de El Salvador, lamentablemente dejó pérdidas humanas y 48 heridos, entre niños, jóvenes y adultos. La ministra de Salud, Elizabeth Inostrosa, señaló las últimas cifras relacionadas a este atroz siniestro. Nos muestra que ha habido daño en 100 personas afectadas, 100 residentes de Villa de El Salvador afectados, 20 viviendas, de las cuales 6 son damnificadas seriamente, destruidas. Además, tenemos 48 personas heridas que han sido trasladadas a los diversos hospitales. Además, Inostrosa informó sobre las personas fallecidas registradas hasta este momento. Un fallecido en el lugar de los hechos, tenemos un niño que ha fallecido también en el Instituto Niños San Borja por producto de la gravedad de las lesiones. Sin embargo, horas más tarde se reportó una tercera víctima. No podemos decir que hay pacientes fuera de peligro. Hay más del 50% que están en condición muy crítica, que tienen quemaduras de un 80% del área corporal. La titular de la cartera ministerial mencionó que entre los 48 heridos, el 50% de ellos se encuentran con quemaduras en el 80% de sus cuerpos y su estado es crítico. Por otro lado, el Salud dio a conocer la lista de los heridos que se encuentran internados en sus diversos centros de salud. Seis de los agraviados fueron trasladados al Hospital Almenara, cuatro al Hospital Rebagliati, uno al Hospital Guillermo Caelín y el último al Hospital Uldarico Roca. Respecto al paradero del conductor del camión cisterna, Julio Guzmán Palomino, el jefe de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, el general Jorge Lam, informó que fue detenido horas después del incidente, cuando era atendido en la clínica Tu Salud por inhalación de gas. El conductor nos han informado que ha sido capturado y va a ser puesto a disposición de la unidad especializada para que realice las investigaciones y ver el motivo exacto por el cual se retiró y hacerle algunas preguntas con relación al accidente para poder determinar qué puede haber pasado. Pero de acuerdo a la versión del hombre, éste se habría entregado a las autoridades para manifestar su versión de los hechos. A raíz de esta tragedia, la Sociedad Peruana de Gas Licuado precisó que la empresa involucrada en el incendio en Villa El Salvador contaba con las aprobaciones y autorizaciones para operar y era fiscalizada por el ente regulador, por lo que están a la espera de una investigación que concluya con las responsabilidades de este caso.